Vamos, vamos a un peñote. Vamos a un peñote, vamos a hacer recicla y no hacemos arco. Voy a pillar madera para los arcos. Aquí hay un saco, loco. Me viene, me viene. Uno. Va con piedra, va con piedra. Ah, Ballesta, o eres tú. Yo, 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 soy yo. Yo a Ballesta, al borde. ¿Hay comida adentro, tío? Sí, toma, toma. ¿Quién quiere un saco? Toma, cíndetela, saco y arco. Vámonos ya de una, ¿no? Sí, ¿qué haces, tío? Sí, vamos de una. ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, lo que hay ahí, bro! ¿Dos tíos, los matamos? Me viene un tío en caballo. No tengo flechas. Vamos a ayudar al borde, vamos a ayudar al borde. Toma, te tiro siete. ¡Este borde! Muerto, muerto, muerto. Vaya mocha le he pegado, bro. ¡Pollo! ¿Los matamos? ¡Uh, cómo va! Vení, 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 vení. No me cabe todo, bro. Espera, espera, que tenemos aquí dos tíos, pollo. Voy a ayudar al borde. Pillo caballo, le ayudo. La cerramos nosotros. La cerramos nosotros. Pues si está el hielo libre, sí. ¡Hala, hala, hala! Hielo, puerta, arco, hacha de chatarrito. Martillo plano. Una piedra de piedra llevo, eh. Voy, voy a ayudar al borde. ¿Necesitas ayuda o tienes ya todo? No sé si me voy a poder ir, eh. ¿Por qué? Voy a 50 de vida. Me mata. No me jodas, borde. Voy a por él. Me lo ha matado, muerto, muerto al otro también. Voy a por él, voy a por él. Poneros saco. Peleamos este hielo, vamos al otro de una. Yo iría al otro, en verdad. Son tres. Uno hit. Dos hit. Uno won it. Voy, voy. Joder. Muerto, ahora sí. Ven, ven, por favor. Otro más, estoy contigo. Hit, otro. Por abajo, por abajo. Me ha guondeado, me ha guondeado. Muerto uno. Me ha matado el otro, eh. Hit. Está en un tiro, bro. A un tiro. Muerto otro. Qué buena. Muerto. Buena, buena. Voy para allá, voy para allá. Va, va, buena, buena. Voy para allá, por favor. 200 segundos, eh. Estoy yendo, Tore. Calabaza saco, borde, para que te cures. Me estoy curando a venda, bro. Tengo muchas puertas y todo, tío. Llevo una fila de piedra entera, eh. Vale, vámonos. 100 segundos. 100 segunditos, bro. Uf, tienes mucho cooldown, eh. Es mucho tiempo, pollo. Le vamos a tirar y ahora te vas para allá. Vale, intentaré ya libre. Va mandando, borde. Pues si me deja aquí, lo hago aquí, eh. Y encima, en frente. Aquí, aquí, Tore, Tore, Tore. Aquí, aquí, aquí. Sí, me deja, me deja. Hostia, qué spot, pollo. Y la Petro en frente, bro. Aquí va a ser. Tengo una caza pequeña también. Vamos, vamos con él, vamos con él. Que estamos yendo para el otro lado, bro. Nada, nada, me matan. Le he dado aquí. Me ha dado también. Puchamos, puxamos. Va a tirar piña, eh. Lo estoy viendo por detrás. Lo tengo aquí a uno. Me ha matado con clavatachers de cerca, mele, bro. ¿Ya, mocha? Me ha matado. ¿Muerto otro? Otro detrás, muerto. ¿Queda aquel? Lleva una a ese. Sí, sí, lleva una. En izquierda, en izquierda. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo veis? Me ha matado, tío. Abajo tuya, Tore. Vale, le da hit. Hit. Me mata. Me mata. Me ha matado, me ha matado, Borde. Llevo mucho, ¿ven? No me disparaba eso. Buena, buena. Falta otro, me falta de la clavo. Sí, sí, aquí. De la clavatachers conmigo, conmigo. Detrás tuya, son dos, son dos. Pilla todo lo que puede y corre, Borde. Yo llevaba mucho, eh. Estoy muertísimo, bro. Me he bondeado, tío. No puede ser. ¿Has looteado algo, Bart? Te looteo entero, Tore. Ahí te va a dar radiación. Looteo un cuerpo. Te looteo ahora de metal, eh. Vale. En mi cuerpo, bro. Está aquí, está aquí. Nada, para detrás, bro. Son dos ahora, eh. Otra vez. Un naked y el de la pistola de clavo. Dos nada más. Me cago en la leche. Son cuatro o cinco, bro. Son cuatro o cinco. Los tengo ya todo encima. ¡Dios! Es una Zerg, bro. He matado uno. Son una Zerg. Son como ocho, bro. Yo he visto muchos, sí, sí. Sí, sí. Son como ocho. ¡Pollo! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Hay gente aquí abajo, eh. Hay gente aquí abajo, eh. Hay una Zerg, ¿no? Hay gente aquí abajo, eh. En la parada. Sí, sí, sí. Aquí a la derecha lo he escuchado. Abajo no hay nadie. Sí, se va. Dame, dame, morde. Abajo no hay nadie. Hay un bomb muerto ahí delante, eh. Bueno, esto es un fragmentuqui de metaluqui. Chavales, ¿subo por aquí o voy a andar más arriba? Sube por la escalera, por el ascensor. Sube por el ascensor. Ah, tira, tira. Espera. Nos vemos, chavales. Suerte. Hasta luego, muchachos. Toma, piña. Se ve uno. Está la primera planta, eh. Está aquí arriba. Pero no suba ahí dos, bro. Subí uno solo. Se ha apuntado. Claro, tenía que subir yo, que soy el de ADB. Lleva ropa, la mano. ¿Qué va, bro? En mi cuerpo no es que había ropa, eh. Lleva tres, un tío aquí. Pero claro, ahora tiene una escopeta. No, pero ahora tiene escopeta. Ahora cualquiera sube, tío. Tenía que haber subido por la escalera, tío. Caí sin más. Y ahora voy a 66 de vida. Lleva otra. Le da mucho más matada con Tommy, tío. Yo no sé qué hace un tío con Tommy holdeando el escenario. Este, tío. Eh, me ha disparado atrás. ¿Hola? No. Bro, tenéis que bajar. He caído bondes, eh. He caído bondes, los bombes me han matado. Vale, voy con semibala. Tranqui. Cógete un semibala, Jaime. Están hechos. 800 de scratch llevo sin reciclar, eh. Dios. No lo digan muy alto. Mira, lleva un jazzo. Ocha muerto. En la casa, chica. Que hay enfrente del... No, no, no. Hay otro. Pero no hay bala. Ya está, estamos muertos. Pero ya van los otros, los locos para allá. Es Giuseppina. Me está buscando uno, hermano. Pero tío, por favor, que no más... Madre mía, tío. Madre mía, Dios mío. Yo, yo, yo creo que... Creo que los de al lado, alguno va a chetaíllo, loco. Es que saben todo el rato... Te escondes y saben dónde estás. Mira, aquí viene el español, ¿no? No puedo. Estoy metiendo... El Davey, el Davey, el Davey. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Junté. Son, son, bro, son raritos, eh. Ah, estoy muerto. F1. Qué va, hermano. Nadie, nadie, nadie. Qué va, bro. A mí ya me están goliando muy, muy, muy pesto los vecinos estos, eh. Con F1 esperando aquí. Me juego lo que quiera que al lutar Jaime. Quita, quita, sal, sal, bro. Que lo llaman de vuelta. ¿Qué es vosotros, eh? Dime, dime, dora. ¿En qué parada han muerto? Pues no sé, en esa justo abajo nuestra. Aquí. Madre mía. Uf. Tiro el petróleo, bro. Ya está, ya está. A ver, Borde, ¿te pasa un semi? Conta por, Fanny, ya. Vamos, vamos, de una, bro. Ah. Mira, uno ahí a la derecha, pero da igual, corre. No, pero vámonos para aquí atrás. Ole. Ole. Se ha hecho una casita ahí en la costa, loco. ¿Has visto, Jaime, el inventario que me he traído de compost? Sí, claro. ¡Bro! Eh, ¿qué haces falta? Eh, nada, vamos a graftear esto y vamos a pegar un bombazo. ¿Pero es una casa o un pachurro? Casa, casa. Bro, voy a salir con Pepo, eh. Y solo. Voy para allá yo, Tor. Pepo, yo aguanto aquí con la escopeta. Desocupa. Vale, está aquí dentro de la base, eh. Pues son cuatro Pepo explosivas, no hay más posibilidad, bro. Es un fentanilo bímer lo que tenemos fuera, ¿vale? Es un... Coge, pollo, cógeme, cógeme, que no cierre la escopeta. Tírales, tírales la F1 ahí dentro. Cuidado, 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 cuidado. Tírales la F1 ahí dentro. Tienes chetopeta ahí dentro, ¿eh? No te tires. Quítalo. ¿Te habrás roto? No sé, pero hay que tirar Pepo. No se ha roto la chetopeta, bro. Tira, rompe los soldos, bro. Muerto el tío. Un pepazo. Se ha roto la chetopeta, me tiro. Puerta abierta, una puerta simple. Vale, ven. Y está abierta la de garaje. Corre, corre, ven, ven, ven. Tírate, tírate con la explosiva, bro. ¿A cuánto está de vida? No lo sé. Me da, me da, me da. Vale, pollo, pásame. ¿Tienes arma tú, pollo? No, déjame y pico los soldados. Vale, se me ha quedado uno de vida, tío. Le meto, le meto, le meto. ¿Para dentro? Dale, dale, dale. Vale, limpio lista, limpio lista. Sacos. Olídate, olídate. Ya está, ya está, puerto, 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 puerto. Buena, 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 ya está, ya está. Vale, sube y grife arriba, que no cierre la puerta ahora. Tienes arma, sal tú, que yo tengo doble barrel, bro. Te cubro. Sube, sube. A ver dónde llevan, amigo mío. ¿Y qué lleva? Pues llevo... Cuatro, cinco armas extras, un lanzapepo, dos tarjetas azules, una roja... Vale, vale, vale. Ahora vamos a embarcar a todos para ya raidearlos. Para raidear el pachuro, pero no tenía el saco, ¿no? Lo tienen arriba, el capitán, ¿no? Tres dentro y uno fuera o dos. Mira, bro, más fácil. Vamos a echarnos todo encima, tío. Ni una barca, ¿eh? En 310. H1 en el armario. Echaros todo encima y vámonos de aquí, bro. Tampoco hace falta cerrarla. Venga, pilla esos 500 de petróleo y demás y vámonos. Bueno, ¿me sube? Me voy para casa. Tengo... Quítalo a la level 2. Ahí va. Quítalo a la level 2. Puevámonos. Vale, pues ya está bien. Ahora le grifemos. Tenemos 11 pepos todavía, ¿eh? ¿Cuántos pepos me llevo, Jaime? ¿6? ¿7? 7 y explosivas me llevo. Venga, chicos, nos vamos. Equiparos lo que os haga falta. Sí. ¿Pero dónde está el embarque? Si es que es lo mismo. No es profesional en aposta, ¿eh? Tengo un pachuro. Cuidado, cuidado, cuidado. Gente en la gasolinera. ¿Le peto el pachuro y me lo llevo de una, bro? Claro. La puerta da... Se la peto de una, bro. Vale. Limpio lista. Y ahí no me quedo más autoriza. Autorízate y empieza a arrancarlo. Tienes que bajar a empujarlo, el que se haya autorizado. Tienes que empujar. Una caja con coder, tío, mierda. Tiene que salir. No, no, sale, no, sale. Empújalo más, empújalo más. Atrás, cabrón. Oye, el pachuro, ¿a qué son ellos, no? Sí. Dale, dale, dale. El pachuro está ahí bicheándonos. Esos son ellos, ¿no? Si tiene puertas chesculas atrás, sí. Te lo digo ahora. Vamos a ir por ellos. No, anda. Nada, hay que darle más. Sí, sí, izquierda, izquierda, izquierda. Dos cincuenta. Sí, sí, está ahí. Puerta armóres. Espérate, estamos yendo. Se meten arriba, sí, son ellos. Cazaos, baby. Llego una, ¿eh? Me meto. Sartad todos para su arco. Y dentro. Hello. Pillo los pepos, ¿eh? No los tengo. Le voy a petar la puerta de Capita y nos llevamos el barco a casa, ¿vale? Está dentro de Capita, el tío. Oh, le peto las chesculas y nos llevamos el loot y que le den, ¿no? Sí. Vale. Esto, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que tire mi pachuro para atrás. Me lo va a reventar, flipado. Mira, para, 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 para. No hay parte de parado tanto, bro. Dale con la explosiva. Se va a quedar nada, tío. No. Once, tío. No te creo. ¡Ah! ¡Ah! A uno de vida, no me jodas. ¿No tenía una roca? No, bro. Una roca, bro. No tengo roca, tío. Madre mía. Tenemos ahí un gron. ¿Eh? ¿Buzo? Pero por de... Así me... Me encanta el toro. ¡Premio! Está todo. Sí, está la tarjeta y demás. A ver. ¡Ah! ¡Holi! Las dejamos aquí, ¿no? ¿Le vais a poner puertas? Sí, ha ido mi colega. Ha ido mi colega al Teletubi. Dejo todas las tarjetas, todas las armas. Pero ponele puertas, porfa, David. Sí, sí, sí. Se las voy a poner ya.